¡Uepa! Y bienvenido a otro episodio de Entorlao. En el episodio de hoy vamos a estar hablando del pueblo de Guayanilla. Guayanilla se encuentra en la costa sur a unas 13 millas de Ponce, limita con las juntas al norte, el mar Caribe al sur, Peñuelas por el este y Yauco al oeste. También conocida como tierra de Agüevaná, los Correñegua, la Villa de los Pescadores y el pueblo de la Gran Banda. Actualmente el pueblo cuenta con 17 alcaldes de estos subinicios, contando el que ahora mismo está en el puesto. Este pueblo cuenta con 17 barrios, estos siendo Barrero, Boca, Cedro, Consejo, Guayanilla Pueblo, Indios, Aguapasto, Agua, Llano, Macana, Magos, Pasto, Playa, Quebra Alta, Quebradas, Rufina y Sierra Baja. Guayanilla es un pueblo localizado al sur del país, es un conjunto de ciudad y puerto. Al oeste de la bahía del pueblo existían refinerías de petróleo abandonadas, un complejo petroquímico y una planta de generación energética con gas natural. Guayanilla constituye de uno de los pueblos de mayor profundidad histórica en la isla, ciudad que ha narrado su historia desde los inicios de la colonización, y tiene el albergue natural del cacique Agüevaná. Ahora estaremos hablando un poco de su topografía. La cordillera central bordea su parte norte en los barrios Pasto y Jaguapasto. Presenta alturas que alcanzan hasta los mil metros, aproximadamente los 3.280 pies sobre el nivel del mar. Hacia su parte central el relieve desciende notablemente. El Cerro Alto, en Barrio Consejo, tiene 430 metros, 1.410 pies. El de la Tuna, en Jaguas, 290 metros, 951 pies. Y las Cruces en Consejo y Candiles en Quebradas. Así como en los montones de Barrina y el Cerro Toro, ya próximos a la costa. Todos son mucho menores que el de la Tuna. En el centro oeste es el límite de los barrios Sierra Alta, de Yauco y Sierra Baja, en Guayanilla. Se alcanza el Cerro de las Avispas, cuyo punto culmina llegando a los 710 metros, o los 2.329 pies. En el centro oeste, en el límite de los barrios Macana de Peñuelas y Quebrada Onda de Guayanilla, está el Cerro El Peligro. El mismo en Peñuelas alcanza los 890 metros, o los 2.920 pies, de altura sobre el nivel del mar. Por estos mismos discurren por el municipio tanto el río Guayanilla como una parte del río Grande de Yauco. Ambos ríos drenan una depresión que suela a la llanura costera merrional, formando la bahía de Guayanilla, en donde se ubica el pueblo. El clima tropical lluvioso es por su localización costera, y su parte occidental es más seca. Las temperaturas altas y posibilidad de riego permitiría cultivar toda una gama de productos agrícolas tropicales. En cambio, es una zona de cultivo de guineos y mangos. Su origen data desde el antiguo poblado de Santa María de Guayanilla, el cual fue el fundador en 1571, por don Miguel del Toro por disposición de Juan Ponce de León, y destruido por calzarios franceses, siendo trasladado por sus restos a las Lomas de Santa María, conocido hoy en día como San Germán. En 1756 se fundó Yauco, y Guayanilla pasó a ser barrio de este municipio. Fue ganando importancia Guayanilla, y fue creciendo ya que estaba situado en buenas tierras, y en el mismo se encontraba el puerto donde se llevaba a cabo el tráfico exterior. Lo fértil de su tierra y su puerto permitían a los habitantes cultivar la caña de azúcar, convirtiéndose en el lugar de un uso agrícola y próspero. Para 1831 tenía una población más numerosa que la del pueblo de Yauco. La declararon como pueblo por orden de gobernador de ese tiempo, don Miguel de Latone, y fue en 27 de febrero de 1833, siendo su primer alcalde, don Ramón González Bustamente, y conocido por ser su segunda en fundación. Entre los fundadores habían catalanes, venezolanos, franceses y criollos. Los españoles pusieron el nombre de Guayanilla, en recuerdo del río del mismo nombre en España. Luego se convirtió en Guayanilla, pues este es un vocabulario más afín al uso, por existirle en el dialecto indígena. Su acta de alcalde es Raúl Rivera Rodríguez. Y ahora vamos a estar hablando de su escudo y bandera. Empezaremos con el escudo. El escudo cuartelado, primero y cuarto, en capos de sinople. Una ermita acompañada de cuatro casas, dos a cada lado, todas de plata. Aclarada de gules puestas en situación de faja. La ermita, en el primer cuartel, está acompañada también con el cantón diestro del jefe, de una estrella de plata de ocho rayos. El segundo y el tercero de plata, con un león rampante de sinople. Encendido en plata y armado y rampasado de gules. El primer león sostiene a su diestra una flor de gules, y el segundo con ambos malos una flecha del mismo color. Punta arriba. Entrada de punta de oro con una ancora de azul. Y bronchado sobre el todo. En el abismo, un escuzón de gules cargado una corona mural de oro, de tres torres. Mazonada de sable y aclarada de sinople. El escudo puede colocarse entre dos caños de azúcar, con sus dos hojas de sinople, cruzadas por debajo y jugadas al modo convencional heráldico. Todo esto tiene un simbolismo, y se los voy a estar aquí mencionando. Dice que la ermita y las casas representan un pueblo cristiano primitivo de Puerto Rico, especialmente el de Santa María de Guayanilla, o San Germán el Nuevo, que estuvo establecido en los márgenes del río Guayanilla, a medida del siglo XVI. La estrella simboliza a Nuestra Señora, titular de la población y la fajada ondeada al río. La repetición de este tema, sin la estrella, en el último cuartel, aluda a la segunda función de Guayanilla en el año 833. El león está tomado con alteraciones su esmarte, del Blasón de Ortiz de Almandrelejo, Extremadura, de donde procedió Don Rodríguez Ortiz Vélez, alcalde y defensor de Santa María de Guayanilla, y fundador del San Germán de las Lomas de Santa Marta, lugar al que se trasladó la primitiva aprobación hacia el año 1570. Representa, además, el valor y la interpridez como Don Rodrigo y sus hombres defendieron el poblado contra los ataques e intentos de invasión, unos corsarios franceses y otros por indios caribes. La primera victoria está simbolizada por la flor de lis y la segunda por la flecha, que en este caso representa a los combates, la corona antigua que se figura en escudo rojo del centro, que representa al cacique Agüevaná, principal de los monarcas indígenas del Borinquen, cuyo yucayeque estaba ubicado en la región de Guanía, donde hoy se asienta Guánica, Yauco y Guayanilla. El ancla azul que vemos abajo en Campo de Oro simboliza la playa y el puerto de Guayanilla. La corona mural que vemos arriba es una insignia con que se identifican los escudos municipales, símbolo de la unidad que debe caracterizar a los habitantes de una población o municipalidad en la defensa de su autonomía, conservación de tradicionales históricas y promoción del bien común. Los tallos de cañas de azúcar indican que Guayanilla está ubicada en la zona cañera y la importancia que la indúrsela azúcar ha tenido en su historia del pueblo. Y ahora vamos a estar hablando de la bandera. La bandera de Guayanilla ostenta los principales colores del escudo, contra de tres franjas horizontales de igual anchura, blanca la superior, amarilla la central y verde la inferior. ¿Y qué significan los colores? Pues el blanco significa pureza, que recuerda a la patrona del pueblo, es la Inmaculada Concepción. El amarillo simboliza del temperamento con los que los habitantes afrontaron los ataques de las naciones enemigas de España. Y el verde, la esperanza que avergaron los guayanicenses al depender de la agricultura, sembrar caña de azúcar en sus valles. Y ahora vamos a estar hablando de sus personajes ilustres de este pueblo. Comenzando con Xavier Cedeño Quiñones, que fue un béisbolista puertorriqueño que jugó en la MLB o Grandes Ligas para los atos de Houston, Washington Nationals, Tampa Bay Rays, Chicago White Sox, Milwaukee Brewers y Chicago Cups. Seguido de José Guillermo Izquierdo Estela, que fue un político puertorriqueño afiliado al Partido Popular Democrático. Fue legislador en la Cámara de Representantes de 1973 a 1976. Después fue senador de 1985 a 1992. Estudió en la UPR en la Escuela de Leyes. Seguido de Rafael Ortiz Correa. Fue un pitcher que jugó en los Negros League en los 40. Y después para los Chicago American Giants en 1948. Bolívar Pagan Luca fue un historiador, político y periodista puertorriqueño. José Luis Ramos Escobal fue un escritor y dramaturgo quien dirigió varias obras y programas. Fue dean del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Sus novelas más conocidas son Cintigo en 1985, En la Otra Orilla en 1992, Indocumentados en 1991, Mano Dura en 1994, entre otros más famosos. Pedro Juan Rosali Capo. Fue alcalde de Ponce de 1900 a 1901. Fue representante por el Distrito de Ponce. Santiago Rosario. Fue parte del equipo de Kansas City Athletics y jugaba de primera base y como Outer Feeder. Cuando estuvo y estuvo en otros equipos de béisbol también. Adalberto Cienetz. Fue boceador de peso liviano en el cual participó en los Summer Olympics de 1968. Nelson Torres Jordan. Era un político afiliado en el Partido Popular Democrático y fue electo para la Cámara de Representantes en el 2012 para representar el Distrito 23. Marcelo Trujillo Paniz. Fue político y elegido cuatro términos como alcalde de Humacao. Era el Partido Popular Democrático y fue alcalde desde 2001 al 2019. Jugó en los Leones de Ponce del Baloncesto Superior y terminó siendo entrenador de los Piratas de Quebradilla y de los Capitanes de Arecibo. Luis Leoncillo Jordán Dávila. Fue abogado y alcalde de Ponce desde 1917 a 1918. Era miembro de la Cámara de Representantes y fue presidente local de la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial. Y para terminar con los personajes está Eduardo Ardequín Vélez que fue el alcalde de Guayanilla y político por el Partido Popular Democrático. Y ahora estaremos hablando un poco de los festivales que se llevan a cabo y los eventos de este mismo. Comenzando con el Carnaval del Pueblo en Julio. Festival de la Chiringa en Abril. Festival del Marisco en Junio. Festival de la Playa en Mayo. Fiestas de Cruz en Mayo. Fiestas Patronales en Diciembre. Y el Maratón Femenino en Noviembre. Y ahora para terminar vamos a estar hablando de lugares de interés que tiene el pueblo de Guayanilla. En esto se encuentra Playa Sucia. Castillo del Niño. Que el Castillo del Niño si no me equivoco ya está cerrado. Pero se puede pasar al frente y tirarse fotos. Guayanilla Playa Beach. Tamarindo Beach. Que es súper buena. He ido. Para tú entrar si no me equivoco tienes que entrar por Yauco. Y es súper buena. Encuentra varias playas de camino hasta llegar a ella. Y tienes como que varias para elegir en esa misma carretera. Está también Museo de Arqueología y Epigrafía. También se encuentra la Playa Pelícano. Playa Nuestra. Guayanilla Bay. Plaza de Recreo. Chalco Los Peces. Chalco El Oro. Cuevas El Convento. Castillo Mario Mercado. Que el Castillo Mario Mercado se ve cuando tú estás del Expreso desde Guayanilla a Ponce. Lo ves en la montaña arriba. Cuevas Cienega. Y Piedra de la Mula. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco del pueblo de Guayanilla. Un pueblo que, aunque es pequeño, tiene sus cosas por hacer y tiene playas hermosas. Porque he podido pasar, he podido ir y sus playas son espectaculares. Así que, muchas gracias por seguir aquí. Y aquí les dejo el tema de la próxima semana. Que viene siendo las plantas nativas de Puerto Rico y las plantas que se encuentran en peligro de extinción. O que ya se extinguieron en nuestra isla. Así que los veo en el próximo episodio en una semanita. Chao, chao.